Más que nada lo que nosotros hacemos es prevenciones contra las adicciones, lo que tratamos de manejar es un poco las campañas contra las drogas. Lo que hacemos es repartir un boletín informativo, ¿no es cierto? Como podrá ver, tiene cada número telefónico y una pequeña información de todos los lugares en donde nosotros estamos. Nosotros somos de distintas provincias, por ejemplo, hoy él somos de San Juan, él es de la provincia de Buenos Aires. Somos todos chicos de distintos lugares en los cuales estamos acá tratando de cambiar una vida, ¿no es cierto? Yo estoy hace dos años y medio y bueno, pude salir de la adicción, tenía problemas con la cocaína y el alcohol y gracias a Dios pude salir adelante y lo que hacemos es demostrarle a otra persona de que se puede salir. No a simple hecho nos paramos a pedir plata, sino demostrarle a la gente de que se puede salir, entender que hay un cambio. Y a la juventud, porque vos me dirás, todos se salen de la droga o se puede salir. Pero si le preguntás a un pibe de 17 años que está perdido en la droga, lamentablemente piensa que se va a morir siendo un adicto, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos para demostrarle que bueno, que no es así, de que se puede invitarte a pelear una nueva vida, que a pesar de lucha y dificultades es algo mucho mejor y que te enseña mucho a poder progresar como persona, más que nada. ¿Cómo los trata la gente? ¿De alguna manera se vincula? ¿De alguna forma los escucha? ¿Hay solidaridad para con un tema tan particular y tan peculiar como es la droga? Bueno, y sí, está como el que te dice drogadita, anda a trabajar, y está como el que se para y te dice bien ahí por lo que estás haciendo, tenés que esforzarte por seguir trabajando más y por seguir cambiando tu vida, ¿me entendés? Es como en todos lados, ¿me entendés? Está el bueno, está el malo, quizás no con un razonamiento porque no lo saben, ¿me entendés? Pero está la persona que te da un consejo y está el que no también. Pero bueno, lo importante que tratamos de mostrar es con nuestro testimonio, porque si vos venís y me tratás mal y me ciego, ahí te andate, y yo reacciono de otra manera o a insultar, ¿qué cambio estamos mostrando, me entendés? Pero bueno, a pesar de que muchas de las veces cuesta, uno trata de humillarse y demostrarle a la gente que uno cambia, no solamente dejando la droga, sino como persona misma, ¿entendés? Y bueno, la gente aquí en Río Cuarto es gente buena, así te ayudan todo. Y bueno, no es como otros lugares, ¿no es cierto? Está ponerle, vamos a otra provincia y hay gente que está malo por remar, ¿viste? Remar que dice, no, ahí están todos esos drogadictos. Hay en algunos lugares que te quieren y hay otros que no, ¿viste? Acá un 50 te quiere y el otro 50 no, es como en todos lados.